Te conozco No creo Tienes fuerte Distinción Le vas a dar categoría a mis negocios Ya debería de hacerme socia de la catina, ¿no crees, Marco? ¿Y tú cómo llegaste aquí? Lo mismo que tú Me he secuestrado Vamos a encontrarlas Se los prometo Ustedes son de mi propiedad Y yo decido qué hacer con ustedes ¡Suéltame, imbécil! Nos voy a acusar de brutalidad policiaca ¡Auxilio! ¡Cállate, cabrón! ¡Morte! Búsqueme a Jessica Díganle que le ando buscando Que quiero hablar con ella Ya me informaron mis empleadas Que te has convertido en un cliente muy frecuente Lo único que tengo en mi vida Es este lugar ¡Vamos! Estas mujeres fueron secuestradas en la frontera Y todas ellas eran indocumentadas ¡Séganlo, imbates! ¡Séganlo! ¡Mátame, cabrón! Estamos lidiando con un criminal Que sabe perfectamente bien Lo que está haciendo No, necesito ayuda Yo solo puedo, cabrón ¡Ey, ey, tranquilos! Por favor, no me mates, Marco Nunca dejo un enemigo vivo Porque a la larga Resultan ser mortíferos ¡Séganlo, imbates! ¡Séganlo, imbates! ¡Séganlo! 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 ¡Séganlo, imbates! ¡Séganlo! ¡Séganlo! ¡Eres un cabrón! Ahora que sabes que somos enemigos ¿Qué pretendes hacer? ¡Sárquete! ¡Ayúdame! Te voy a dar una oportunidad, cabrón. ¡Mátame!